Estoy buscando una canción Para poder llegar aquí Estoy buscando una razón Para poderme quedar aquí Estoy tratando de pensar como tú Para poderte comprender Y envolverme en tus sueños de mujer Y poderte poseer Y poderte poseer Debe existir una moneda de entrar Una manera de vivir En tu mente poderme quedar Y que nunca me dejes ir Y que no me dejes ir Y que no me dejes ir Pero veré una señal Y que me dejes avanzar Y llegar a ese exquisito lugar Hasta el fondo de tu piel Hasta el fondo de tu piel Debe existir una moneda de entrar Una manera de vivir Y en tu mente poderme quedar Y que nunca me dejes ir Y que nunca me dejes ir Y que no me dejes ir Y que no me dejes ir Y por siempre poderme quedar Hasta el fondo de tu piel Hasta el fondo de tu piel Hasta el fondo Hasta el fondo del tu piel Y que no me dejes ir Hasta el fondo de tu piel Hasta el fondo de tu piel Hasta el fondo de tu piel Y por siempre poderme quedar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noche a noche luché Y hasta un tiempo de aquí me marché Intenté olvidarte Solo fracasé Inténtalo tú Intenta olvidarme Tal vez tú tengas más suerte Y te va mejor Inténtalo tú Inténtalo mi vida Porque desde tu partida Me siento de lo peor Inténtalo tú ¡Suscríbete al canal! Inténtalo tú Evita mencionarme Que mi orgullo al traicionarme Pregunta por ti Inténtalo tú Mentir que te he perdido Que lo nuestro ha fallecido Y no hay más de hecha atrás Inténtalo tú Luego me arrepentí Del error que cometí Porque hoy todo Pero todo Me recuerda a ti Inténtalo tú Inténtalo tú Volver a enamorarte Te prometo eternamente Guardar tu lugar Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo extrañarme Que de tanto Añorarte Ya perdí la razón Inténtalo tú Mi amor Inténtalo tú Mi amor Inténtalo tú De tanto Inténtalo tú Inténtalo tú De tanto No Mi amor Enténtalo tú Inténtalo tú Y Inténtalo tú Esta noche mis palabras se transforman en tonadas Que son trusques porque no te tengo a ti Te confieso que te extraño, que ese año a tu lado Es el culpable de que no te olvide aún No logro entender si a mí me dices querer Porque si te rogaba te negabas a mi lado Tu volver Una explicación para este corazón ¿Por qué tardaste tanto para decirme Yo te amo cuando hoy No tiene valor mi amor Todo terminó Voy viajando en el tiempo Me detengo en el momento tan perfecto Cuando yo te conocí a ti Me despierto estoy sufriendo Solo fue un bonito sueño Pues hace años que yo ya te perdí Si no me puedo resignar Que ya no me besarás Como renunciar al agua Si al mojarme a mí me hace tan feliz Pero nada importa ya De lo que sienta por ti Solo queda despedirme Solo queda despedirme Y esperando que muy pronto Yo te pueda olvidar Señor presidente con todo respeto Esta ciudadano le quiere hablar Y aunque usted tal vez anda con lo de tiempo Hay algunas cosas que quisiera aclarar Dice que lo sueldo ya van en aumento Se refiere a lo que sube a mi mente Dice que el narcotrático está controlando Pero está matando gente inocente Por favor Mienta más Que jamás Me va a engañar Dice que el narcotrático está en un camino Dice que el narcotrático está en un camino Ya me va a engañar Dice que el narcotrático está en un camino Yo te doy Señor presidente, estoy desesperado Por mi buen trabajo, no puedo encontrar Me piden que lleve un chorro de papeles Y un diseño sueldo me quiere pagar Señor presidente, mi madre está enferma Pa' sus medicinas no me va a alcanzar ¿Dónde está la base que dice? Si corre mejor que la realidad es diferente Dice que las calles ya son más seguras Han de ser las calles donde usted vive Por favor, no enta más Y un da más Me voy a ganar No enta más No enta más No enta más No enta más Soñando la carretera Apurándome a llegar Con esa nena canso ser pena Y no puedo volar A toda velocidad Y a ese mundo conquistar He perdido mi camino Mi destino La libertad De vez no que el tráfico No olvidaré Escaparé 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 Soy el rey de los caminos Los motores Sus rocedos Su venena Que te va a gustar ¡Gracias! ¡Gracias! A punto de despegar Y en la mancha acelerar Soy el rey de los caminos El correr me da placer ¡Vamos nena al mundo! ¡Recorrer! Como quisiera poder encontrar el fin A este laberinto del cual no puedo salir Necesito ayuda Ya no quiero más recibir Pues no tengo miedo de morir Perdido de embriado Hay cuantas veces la regué Perdí a mi familia Donde chingados la dejé Alcoholizado a medio mundo Alcoholizado a medio mundo Agreglin ¡Gracias! 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 Sabes muy bien Lo que yo siento por ti Te juro que no es falta de amor Me alejo de ti Te quiero pedir Que nunca te olvides de mí Yo por mi parte muero de ganas Por irte a buscar Y una vez más Volverte a mirar Decirte que nada Ha cambiado Pues te amo de igual Una vez más Tu voz escucha De hacer que esta grandiosa historia de amor No tenga, no tenga el final Y esa magia que me atrapa cuando pienso en ti Y así en la distancia un suspiro Me escucharé Me escucharé Irá susurrante Un siempre te amaré A donde tú vayas contigo estaré Una vez más Una vez más Es mejor así El momento me hace bien Y así en la distancia Porque si te encuentro Porque si te encuentro frente a frente No resistiré Un dolor y una vez más Y una vez más Te voy a abrazar Cuando pienso en ti Y así en la distancia un suspiro En el pecho Echaré Y de houses Y así en la distancia un suspiro Y así en la distancia un suspiro